Amigazos, miren, aquí tenemos este par de machitos, pesos completos. Están cumpliendo dos meses, pero son de exhibición de pelo largo. Muy, muy amplio. Sí, aquí tenemos el machito número uno. A ver. Este no se va. Ahí suéltalo. Está bien precioso, es un macho. Sí es macho, sí es macho. Sí, veanlo completo, su collar completo. Sí, gíralo, Juanito. Sería el macho número uno. Ya están bien grandecitos, están bonitos, dos meses y medio, porque son de pelo amplio. Eso es. A ver el otro. El otro ya corrió por allá. Eso es. Este es el otro, miren qué bonito está. Este es el macho número dos. Ya son perritos bastante, bastante bien desarrolladitos. Están bien gorditos. Sí. Un collar completo, lo que es un border collie muy bonito. A ver, Juanito, bájalos. Y aquí anda esta otra, la torsilla. Ahí andan los dos. Ya saben, amigos del Mercado Libre, aquí estamos. Criadero Galavisa, la orden. Machitos uno y dos. 報o. Chor. Chor.